En este video colaborativo nos vamos a dedicar a explicar el tema de permutaciones y combinaciones. El equipo está conformado por mí, Otoniel, por Guillermo, por Felipe, por Natalia y por Mauricio, y pues bueno, dejo con el tema a Natalia. Este tema sirve para crear posibilidades de formar grupos. La diferencia en conjuntos y permutaciones radica en el tipo de letra que se utiliza a la hora de realizar las operaciones, ya que al hacer combinaciones la letra que se utiliza es la C, esto se puede encontrar fácilmente en la calculadora, así como las permutaciones que se ocupan utilizando la letra P. Las fórmulas se cambian dependiendo de lo que queramos hacer, ya que en cuanto a permutaciones, es decir, importa el orden de los números o de los integrantes de un conjunto, y en combinaciones no, ya que ahí no importa el orden. Entonces, ahorita mis compañeros les explicarán en qué consisten estos problemas y les daremos algunos ejemplos. Hola, yo les voy a presentar el tema de combinaciones. Si en un equipo tengo a 7 jugadores y tengo 3 posiciones, ¿cuántas serían las combinaciones de equipos diferentes? Entonces, lo que yo haría en la calculadora sería 3 combinación, 7 combinación 3, y como resultado nos daría 35 posiciones diferentes. Bueno, yo les voy a explicar un poco sobre un problema de permutación, y básicamente son los mismos datos, los mismos jugadores y las mismas posiciones, nada más que ahora tenemos 7 jugadores y las mismas 3 posiciones, pero ahora el portero es fijo, por lo tanto, el problema quedaría 6 permutaciones de 2, porque al hacer esto se le resta un jugador a los jugadores totales, y se resta una posición que son 3, por lo tanto, es 6 permutaciones de 2, y si lo metemos a la calculadora, es 6 shift de por, 6 permutaciones de 2, y el resultado son 30, por lo tanto, esto es que son 30, por lo tanto, el resultado significa que se pueden hacer 30 combinaciones de equipos sin mover al portero. Y con eso concluimos el tema de permutación y combinación. Esperamos que les haya servido el video y que les haya gustado. Muchas gracias, hasta la próxima.